Es viernes 26 de enero del 2018 y estas son las noticias. Pide el Sistema Estatal de Seguridad Pública hacer uso responsable del número de emergencia 911. Inaugura Secretario de Educación Manuel Camacho el Centro de Desarrollo Juvenil Número 43 que operará el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud. En tres días cierra convocatoria para que niñas y niños envíen las propuestas de nombre para el Cachorro de León Blanco en el Zoológico del Altiplano. En los deportes participaron 87 alumnos en el primer selectivo atlético de cara a los Juegos Deportivos Escolares de Educación Básica 2017-2018. En información nacional, PGR recibe el premio a la cooperación internacional que otorga el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y en el mundo, abogado entrega pasaporte de Lula a Policía Federal Brasileña. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de este gran equipo le doy la más cordial bienvenida y los invito a que me acompañen, a que se queden. Miren que en los próximos 60 minutos le vamos a presentar información importante, la que usted necesita conocer, no solo de Tlaxcala, sino también de México y el mundo. Recibimos con muchísimo gusto a quienes nos ven a través de Tlaxcala Televisión o nos escuchan a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Ponemos a partir de este momento nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí con muchísimo gusto recibimos todos y cada uno de sus comentarios. También le ponemos a su disposición mi cuenta de Twitter, arroba noticiasmarior, si usted ahí también nos quiere hacer llegar algunos comentarios. Generalmente ahí compartimos información también necesaria e importante que debemos conocer todos nosotros. Es viernes, fin de semana, arrancamos cuando son las 20 horas con 2 minutitos, la temperatura 12 grados, no hace tanto frío como ayer en la noche a esta hora, pero cúbrase, abríguese porque van a seguir bajando las temperaturas. Vamos a la información que le parece. Arrancamos porque, mire, la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública emprenderá una campaña de difusión para el uso responsable del número de emergencias 911. La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública reforzará en el primer semestre de este año la campaña de difusión del uso y funcionamiento responsable del número de emergencias 911 en Tlaxcala. Esta estrategia se desarrollará con apoyo de otras dependencias del gobierno del estado para que la ciudadanía también adopte una cultura de la denuncia. Que sepan los ciudadanos del estado de Tlaxcala que es una herramienta para la seguridad, para emergencias, para la denuncia. Y le pedimos a la población que haga el buen uso de este sistema telefónico de emergencia 911. El plan de acción consistirá en promover spots en radio y televisión, pinta de bardas en lugares estratégicos del estado y la distribución de material impreso con recomendaciones. Existen en algunos municipios que ellos han tenido a bien poner un número local para llamar a la policía municipal en su momento. Pero nosotros como responsables y entre las atribuciones de la Comisión Ejecutiva es difundir y hacer que se cumpla la norma. Como la institución federal nos ha marcado que sea el único número de emergencia donde convergen todas las instituciones encargadas de la seguridad. La comisionada ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Ana Belén Rúa, signó recientemente un convenio de colaboración con la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, para que ambas instancias pongan en marcha la campaña de concientización en todo el estado. Adán Urales, Abra Noticias. Durante la conmemoración mensual del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, la secretaria de Gobierno Anabel Alvarado Varela y el Procurador General de Justicia del Estado Tito Cervantes Cepeda celebraron la firma de convenio de colaboración y cooperación con 17 municipios de la entidad para la atención de mujeres víctimas de violencia. La secretaria de Gobierno señaló que el Centro de Justicia para las Mujeres tiene como uno de sus objetivos primordiales establecer este tipo de convenios de colaboración y coordinación que permitan servir al mayor número de mujeres en el estado. Alvarado Varela reconoció el esfuerzo de los presidentes municipales de tomar la decisión de utilizar los servicios que hoy están disponibles y con ello permitirles a las mujeres de sus demarcaciones que sufren una agresión o requieren atención y orientación especializada. Evelia Huerta González, quien es presidenta municipal de Emiliano Zapata, signó el convenio de colaboración en representación de las demarcaciones de Coapiáxla, El Carmen Tequesquitla, Citlaltepec, Tlaxco, Tetla, Atlangatepec, Muñoz de Domingo Arenas, Xalostoc, Zompantepec, Coajomulco, San José Teacalco, Terrenate, Lázaro Cárdenas, Alzayanca, Iguamantla. Vamos a información que tiene que ver con el sector educativo y es que el secretario, sí, el secretario de Educación Pública en el estado, Manuel Camacho Higareda, inauguró en Santoro un centro de desarrollo juvenil que ayudará a facilitar el aprendizaje y conocimiento de este sector importante de la población. El secretario de Educación Pública del estado, Manuel Camacho Higareda, inauguró en Santoro un centro de desarrollo juvenil que operará al Instituto Tlaxcalteca de la Juventud en coordinación con el municipio. El funcionario estatal destacó que este espacio es el número 43 que se abre en la entidad, ayudará a facilitar el aprendizaje y conocimientos de este sector de la población. El centro de desarrollo juvenil está perfectamente equipado, tiene seis computadoras, tiene movilidad, tiene tres salas, una de cine, de lectura, un proyector para ver imágenes, películas, videos, lo que corresponda. Manuel Camacho enfatizó que para el gobernador Marco Mena, los jóvenes son una inspiración de trabajo para un mejor futuro. A ustedes nos debemos desde la Secretaría de Educación Pública, a ustedes nos debemos desde el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud. Gracias a que hemos hecho un trabajo en equipo, gracias a que cada uno trate de aportar su fortaleza, sus recursos, su energía, con la mejor disposición, sin envidias, sin protagonismos, con el mejor sentido de colaboración, es que se pueden hacer este tipo de cosas. Exhortó a los jóvenes de esta zona a no dejar de imaginar y perseguir sus sueños, con trabajo, constancia y disciplina. El Centro de Desarrollo Juvenil está ubicado en el primer cuadro de la población de Santorum, tuvo una inversión de 120 mil pesos. Adam Morales, Ahora Noticias. Y solo quedan tres días, sí, solo tres días para que los infantes tlaxcaltecas envíen sus propuestas con el nombre que les gustaría que se utilizara, que se le pondría al cachorro de León Blanco que nació en el Zoológico del Altiplano. Quedan solo tres días para que los infantes tlaxcaltecas envíen sus propuestas con el nombre que les gustaría para el cachorro de León Blanco nacido en el Zoológico del Altiplano. Esta convocatoria ha llegado a oídos de infantes de todos los municipios de Tlaxcala y del estado vecino de Puebla, quienes aprovecharon este día de suspensión de clases por el Consejo Técnico para conocer a los padres del cachorro y de paso nos compartieron los nombres que han pensado para el felino. ¿Y de dónde nos visitas? Desde Puebla. ¿Y tú cómo te enteraste de que había nacido un nuevo león? Lo vi en el celular de mi mamá. Ah, ok. ¿Y tú ya has pensado algún nombre para este león? Sí. ¿Cuál es? Macho. ¿Y tú ya has pensado en algún nombre para este tigre? Ajá. ¿Cuál es? El tigrito. ¿Por qué razón? Porque es bebé. Algunos infantes tlaxcaltecas señalaron que ya han enviado sus propuestas y están a la espera de los resultados. ¿Son primos? Sí. ¿De dónde vienen? De La Escala. Capisaco. Capisaco. ¿Y ustedes ya pensaron algún nombre para el león? Sí. A ver, ¿tú, por ejemplo? Maxi. ¿Y tú? Maximiliano. ¿Y a ti qué te gustaría? Simba. ¿Y a ti? Mestli. Mestli, un nombre náhuatl. ¿Y tú? Bolita de nieve. Recuerda que el último día para recibir las propuestas es el próximo lunes 29 de enero al correo despacho.cge.arrobatlaxcala.gov.mx. Pueden participar niños de 6 a 12 años. Deberán enviar el nombre propuesto, su significado con todos los datos del participante, nombre completo, edad y teléfono. La premiación y presentación del cachorro de León Blanco será el domingo 4 de febrero en el Zócalo del Altiplano. Maritza Hernández, Ahora Noticias. La Procuraduría General de la República recibe el premio a la cooperación internacional que otorga el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos otorgó el premio a la cooperación internacional a la PGR a través de la Agencia de Investigación Criminal con motivo de la cooperación en investigación bilateral en la desarticulación de un grupo delictivo presuntamente dedicado a la trata de personas. El reconocimiento fue por los trabajos de investigación mediante los cuales se logró ubicar a los principales operadores de esta organización, quienes captaban a sus víctimas, principalmente mujeres explotadas en México y Estados Unidos. En un comunicado, la PGR señaló que el aseguramiento de dos individuos permitió frenar la operatividad de este grupo delictivo y el rescate de las víctimas. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se reunió con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, con el propósito de mantener la coordinación y colaboración interinstitucional para que las elecciones del 1 de julio se desarrollen en paz y los ciudadanos puedan expresar libremente su voto. En conferencia de medios en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, Córdoba precisó que pese a que no es competencia del INE la seguridad pública del país, ni tampoco la de los actores políticos que participan en el proceso electoral, es necesario mantener la coordinación con el titular de gobernación para que se tomen las medidas pertinentes a fin de que los comicios se desarrollen en paz. El Instituto Nacional Electoral comenzó a revisar la validez de los apoyos ciudadanos a los aspirantes a candidatos independientes a la presidencia de la República, aunque el plazo para recabar las firmas concluye el 19 de febrero. El consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que no se están investigando a los aspirantes independientes, solo se verifican cuidadosamente que las firmas que han mandado sean reales. Indico que será hasta el 29 de marzo cuando se aprueben los registros de los candidatos, cuando se tengan las certezas si los apoyos recolectados son reales. Economía mexicana, oportunidades, proyectos, inversión y retos fueron los temas expuestos en un foro de debate organizado por la agencia EFE y la empresa ACCIONA. En el foro participaron Alfredo Vara Alonso, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios, el ingeniero Clemente Pong Hong, director general de Infraestructuras de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Roberto Ramírez Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua y Sergio Ramírez, director general de Acción e Infraestructuras México. En cuanto a proyectos, destacar simplemente algunos, la red compartida que ya lo mencioné, esta es una red virtual, el monto de inversión son 7 mil millones de dólares, el crédito se sindicó entre la banca de desarrollo y capital de riesgo, este es el proyecto de telecomunicaciones más grande en la historia del país. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, sostuvo que no existe antagonismo entre la seguridad pública, procuración de justicia y derechos humanos y que la mejor manera de resolver conflictos es escuchando a las partes. Durante su participación en la décima primera conferencia permanente de congresos locales en Jalisco, el encargado de la política interna del país aseguró que la gobernabilidad es tarea de todos, incluyendo congresos locales, cabildos y ayuntamientos, así como los poderes del Estado y organismos autónomos. Son las 8 de la noche con 13 minutos y nos dice Tigre Ramírez que nos sigue a través de nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Hola, los estoy viendo desde la bella ciudad de Nueva York. Dios los bendiga. Muchísimas gracias Tigre Ramírez por estar esta noche en contacto con nosotros. ¿Y qué le parece? Es inicio de fin de semana y lo queremos invitar, la queremos invitar a que vaya este fin de semana al cine. Vea usted por favor. Tenerida trae a Tlaxcala lo mejor del cine mundial. Esta semana te presentamos... La malvada Primera Orden se ha vuelto más poderosa y tiene contra las cuerdas a la Resistencia liderada por la generala Leia Organa. Somos la chispa. El piloto Poe Dameron encabeza una misión para intentar destruir un acorazado de la Primera Orden. Mientras tanto, el viejo Jedi Luke Skywalker tendrá que revalorar su vida. Solo en una ocasión guía esta fuerza bruta. Star Wars Los Últimos Jedi. Funciones 4 y 7 de la noche. Domingo matinee a la una. Lunes 2 por 1. Martes todos con descuento. Sala de cine Miguel en El Ira. En el corazón del Jardín Botánico de Tizatlán. Estamos de regreso. Son las 8 de la noche con 20 minutos. Y vamos a la sección de esta noche. Tlaxcala Extraordinario. Lo queremos, la queremos invitar a que visite Coapiáxla, un municipio al oriente de nuestro estado. Y se caracteriza principalmente por sus amplias llanuras, sus haciendas, la parroquia en honor a San Lorenzo Mártir y su exquisita gastronomía. Esta semana los invitamos a que nos acompañen a recorrer un sitio más de Tlaxcala Extraordinario. En esta ocasión nos dirigimos al municipio de Coapiáxla, donde podremos encontrar haciendas y algunas zonas que han sido importantes en la historia de esta demarcación. ¿Nos acompañan a recorrerlo? Al oriente de la entidad se encuentra este municipio, que colinda con el estado de Puebla en el que se practica la agricultura y la ganadería como las principales actividades productivas. Al recorrer el territorio se aprecian amplias llanuras. En la zona al área conurbada destaca la parroquia en honor a San Lorenzo Mártir, rodeada de un pequeño parque que disfrutan los pobladores y quienes llegan a esta tierra en la que el desarrollo industrial le comienza a dar un nuevo rostro. Su atractivo es el portal grande que fue construido en el siglo XIX y posteriormente también encontramos el portal chico, la iglesia que es la catedral que nos caracteriza, su parque y una estatua que se llama el América. También contamos con haciendas que se encuentran dentro del municipio, también contamos con un desierto que también está dentro de nuestro municipio y puede ser atractivo para la ciudadanía. Los fuertes vientos que se registran dieron origen a un desierto, sí, un desierto. En pleno centro del país, el suelo arenoso permitió que se formaran las dunas propias de este ambiente, la escasa vegetación y la amplia extensión despoblada. De hecho, el desierto se caracterizaba realmente por su arena y formaba una parte de muéganos, el cual hoy desafortunadamente con su abundancia de pasto ya no es posible. Sin embargo, artistas importantes como Mario Almada filmó una película, son cuatro películas filmadas aquí en este desierto, el cual últimamente nos visitaron también turistas para grabar nuevamente una película, el cual no tenemos hasta este momento la respuesta, pero sí se han interesado en este momento por el desierto que es Copiáxtla. Con el paso de los años y el incremento de pastoreo, el paisaje ya no es el mismo, pese a que los pastizales han invadido el desierto y las dunas ya no están en su esplendor, esta maravilla de la naturaleza es un atractivo para los visitantes. Es una zona árida que no se da prácticamente en esta zona de desierto la cosecha por ser tan arenoso, sin embargo, lo atractivo era eso, la formación de muéganos que se hacía anteriormente a hoy, pues ya no se forma por lo mismo que les repito, es parte del pastoreo de las regiones de estas comunidades, por su pastizal que se encuentran en estos momentos hasta hoy. Las actividades ganaderas y agrícolas fueron parte de la historia y crecimiento de Copiáxtla, sus importantes haciendas fueron fuente de empleo para sus habitantes y hoy constituyen parte de la riqueza histórica de este rincón de Tlaxcala. Hoy los coapiasclenses han dado un giro a sus actividades y fomentan la vocación turística, pues son más de 10 inmuebles que se han remodelado para recibir a los visitantes. Podemos encontrar haciendas como es Mazarrasa, como es el Coyotepec, que se nombraba San Diego, está la hacienda aquí que está a un lado de San Francisco, está la de San Antonio Suapila, tenemos más de 10 haciendas que podemos disfrutar de ellas, que hoy actualmente pues las visitan por su antigüedad principalmente. La postal es enriquecedora, la tierra árida que las rodea, la escasa flora y los montículos de tierra que dan una vista excepcional. La crianza de reses bravas en algunos de estos inmuebles es un extra que nos traslada a ese Tlaxcala de antaño. Con imágenes de Miguel Alarit, edición Emanuel Vázquez, Dianas en Polteca, Ahora Noticias. Queremos agradecer que nos haya llamado, se han acabado los pases dobles para ir este fin de semana al cine. Esté usted pendiente porque en los próximos días seguiremos regalando boletos para usted. Vamos a más noticias. Autoridades estatales nombraron a Ana Victoria Padilla Jiménez como la reina de Carnaval Tlaxcala 2018. En un ambiente lleno de algarabía, gritos, porras y el sonido de las matracas y tambores, se eligió a la reina de Carnaval Tlaxcala 2018. Entre diez participantes de diferentes municipios, Ana Victoria Padilla Jiménez de la comunidad de Tizatlán fue quien convenció al jurado calificador de recibir dicho nombramiento. Fue el secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, quien dio la noticia a las participantes y público asistente. La ganadora del certamen Carnaval 2018 es la señorita Ana Victoria Padilla Jiménez de la camada juvenil Xicotécal de Tizatlán. Núñez Baleón reconoció el esfuerzo de cada una de las participantes y el arraigo que tienen de las tradiciones de cada una de sus comunidades. Creo que las camadas deben estar sinceramente orgullosas de tener tan dignas representantes, no solamente en cuanto a la belleza física, sino también en cuanto a la cultura y a la sapiencia que tienen estas niñas, estas jovencitas del Carnaval de Tlaxcala y particularmente del Carnaval de sus comunidades. Las participantes se mostraron en pasarela con el traje típico de Carnaval de sus comunidades y en vestido de noche, además de contestar preguntas relacionadas con una de las fiestas más importantes para los tlaxcaltecas. La coronación de la reina se llevará a cabo el próximo 8 de febrero en punto de las 16 horas, previo al desfile anual de Carnaval. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. A propósito del Carnaval, presentan Tlaxcala, la magia de los carnavales de Hidalgo y en los próximos días la Secretaría de Turismo acudirá a Pachuca a presentar el Carnaval Este, Tlaxcala 2018, como parte del intercambio cultural entre ambas entidades. Se acerca el Carnaval y en cada estado de la República Mexicana será celebrado de distintas maneras al tener un significado diferente, pero todos tienen en común la alegría que generan las personas. Con el fin de dar a conocer a los tlaxcaltecas otras costumbres y tradiciones en torno a esta celebración, autoridades de la Secretaría de Turismo del Estado e Hidalgo presentaron el programa de actividades del evento denominado La Magia de los Carnavales, a realizarse el próximo 1 de febrero en la Plaza Juárez de Pachuca. Verdadero mosaico de costumbres y tradiciones con las diferentes regiones que contamos se va a celebrar y se va a vivir esta tradición. Esto será el próximo 1 de febrero en un lugar que es muy emblemático para nosotros los hidalguenses, que es la Plaza Juárez, en donde se encuentra ubicado el Palacio de Gobierno. De ahí partirá el desfile y vamos a contar con la participación de 52 municipios que participarán con sus comparsas. Señaló que en cada municipio se vive el carnaval, lo que permite reforzar la cultura e identidad de los hidalguenses. Vamos a tener 40 bandas musicales también acompañando estas comparsas y vamos a montar una muestra gastronómica en donde participarán aproximadamente 43 municipios, mostrando también precisamente esta riqueza que se tiene en este rubro. Y también contaremos con la presencia de 48 municipios que mostrarán su artesanía. Extendió la invitación a todos los tlaxcaltecas y a las camadas de huehues para que participen en esta fiesta que integra las tradiciones de cada región del Estado de Hidalgo. Con información de Maritza Hernández, Ahora Noticias. La convocatoria del Carnaval Tlaxcala 2018 para recibir apoyos económicos cerró con un registro de 518 camadas inscritas, las cuales recibirán el respaldo del Gobierno del Estado. Así lo informó el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Lo anterior refleja el interés de las nuevas generaciones hacia una de las festividades más representativas de Tlaxcala. El proceso de recepción de solicitudes se efectuó del 15 al 24 de enero y de acuerdo con las bases de la convocatoria, las camadas podrán recibir un estímulo económico que va de los 5 a los 30 mil pesos dependiendo de la trayectoria de cada grupo. Amajac de Guerrero, Contla, Yauquemecan, Chautempan, Panotla, Tlaxcala, Totolac, Ixtacuixla, Teolocholco, Panzacola y Papalotla son algunos de los municipios donde existe mayor número de camadas, ya que de acuerdo con el registro participan niñas y niños de los 4 años. La fecha, hora y lugar de la entrega de apoyos la dará a conocer en los próximos días a través de los medios de comunicación y redes sociales. Y mire, por otro lado, autoridades presentaron en conferencia de medios las actividades del Carnaval de Yauquemecan 2018 que se desarrollará del 9 al 12 de febrero. Este es uno de los más representativos de Tlaxcala por la indumentaria y majestuosidad de sus trajes. Autoridades municipales de Yauquemecan presentaron en conferencia de prensa las actividades del Carnaval 2018 al desarrollarse del 9 al 12 de febrero. Este Carnaval es uno de los más representativos de Tlaxcala por la indumentaria y la majestuosidad de sus trajes. Hablar del Carnaval de Yauquemecan es hablar de una manifestación cultural muy representativa y de mucho arraigo que nos ha dado identidad dentro y fuera del Estado, inclusive a nivel internacional. El costo queroga cada integrante es de 15 mil hasta 30 mil pesos para armar un traje de huehue. Destacan penachos con plumas de avestruz y faisán, así como chaquetas de lentejuela y canutillo. Yauquemecan significa guerrero vestido y en ese sentido viene remontado desde hace muchos años, incluso cuando viene el origen de Italia, que quiere decir el traje de guerrero vestido. Como parte de las actividades de Carnaval, el 9 de febrero habrá una pasarela de camadas de otros municipios y la presentación de 16 grupos locales. El domingo 11 y lunes 12 contaremos con dos pistas, siendo estas en la Plaza del Huehue y en la Plaza Cívica, donde se llevará a cabo el tradicional encuentro con la participación de 18 camadas y un grupo de danza proveniente de la hermana República de Costa Rica. Adán Morales, Abra Noticias. Estamos de regreso y vamos a la información internacional. Abogado entrega pasaporte de Lula da Silva a Policía Federal brasileña. El pasaporte del expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva fue entregado el viernes a la Policía Federal en Sao Paulo a pedido de la justicia. Lula fue condenado el miércoles a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. Debía viajar a Etiopía para una reunión de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que se celebraría el sábado. Pero pocas horas antes de abordar el avión, un juez federal emitió una orden para retener el pasaporte. Según medios que tuvieron acceso al expediente, el magistrado alegó un riesgo de fuga en caso de viaje al extranjero. El presidente venezolano Nicolás Maduro tiene vía libre para revalidar su mandato. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática fue excluida el jueves por la justicia de los comicios presidenciales. El Tribunal Supremo de Justicia, acusado por la oposición de servir a Maduro, ordenó quitar a la MUD del proceso de reinscripción de organizaciones políticas, al tiempo que autorizó al poder electoral a retrasar los seis meses. La medida se tomó luego de que la coalición se negara a postular candidatos en las elecciones de alcaldes del pasado 10 de diciembre, tras denunciar un fraude en las de gobernadores del 15 de octubre. El oficialismo arrasó en ambos comicios. Donald Trump dijo el viernes ante la élite mundial en Davos que Estados Unidos tuvo un gran año bajo su presidencia. También dibujó una economía floreciente y aseguró a las grandes compañías presentes en el Foro Económico Mundial que nunca hubo un momento como este para invertir en su país. Mientras tanto, prometió cooperación y amistad con el resto del mundo. Mientras respondía a preguntas tras el discurso, el mandatario se ganó los abucheos de parte de las 1.500 personas en la sala cuando reafirmó sus duras críticas a la prensa. La Corte de Magistrados de Westminster en Londres estudiaba el viernes una solicitud de Julian Assange para que se retire la orden de arresto emitida en su contra hace más de cinco años cuando se refugió en la Embajada Ecuatoriana. Los abogados de la activista argumentan que la orden ha perdido sentido después que Suecia anunciara que abandonaba una investigación por un posible delito de violación del que se le acusaba. Con ello, la orden de detención europea fue retirada, pero sigue en pie la británica por violación de su libertad condicional cuando entró en la Embajada Ecuatoriana para evitar su extradición. El actor estadounidense Casey Affleck rechazó entregar el Oscar a Mejor Actriz en la próxima edición de los premios el 4 de marzo. Así lo informaron el jueves su agente y la Academia de Cine de Estados Unidos sin que ninguno precisara una razón. Como dicta la tradición, Affleck debía hacer la entrega tras haberse coronado Mejor Actor en 2017 por la cinta Manchester by the Sea. La decisión se produce después de que un viejo caso de acoso sexual contra el actor de 42 años ganara nuevamente atención. En 2010, Amanda White y Magdalena Gorka, respectivamente productora y directora de fotografía del fracasado debut de Affleck como director en I'm Still Here, lo demandaron por lo que calificaron de repetitivo acoso sexual. Affleck, que siempre negó cualquier acción inapropiada, contrató al abogado de celebridades Marty Singer, también conocido como el perro guardián de Hollywood, para cerrar un acuerdo monetario que nunca fue hecho público. Son las 8 de la noche con 38 minutos, momento de ir a los deportes y es un gusto recibir esta noche a nuestro amigo, a nuestro queridísimo compañero, Pepe Hernández. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy bonita noche para ti también, para nuestro auditorio que nos sigue en radio y televisión. Ya estamos listos más que preparados para cerrar con broche de oro esta semana laboral, aquí en los noticieros, por supuesto, en Ahora Deporte, Mario. Pues adelante, Pepe, porque hay mucha información. Así es, mi querido Mario, arrancamos Ahora Deporte, si hablemos respecto a las actividades que se realizan aquí en el estado, principalmente en miras a los Juegos Deportivos Escolares 2017-2018, en donde, en pasados días, en el municipio de Zacatelco, se realizó el primer ranqueo en diversas disciplinas. Con miras a los Juegos Deportivos Escolares de Educación Básica 2017-2018, en Zacatelco se desarrolló el primer selectivo atlético con la participación de 87 alumnos de la región. Esta actividad busca que los jóvenes lleguen mejor preparados a la fase estatal, que será en marzo. Así lo dio a conocer Domingo Hernández Juárez, entrenador y coordinador del ranqueo. El primer ranqueo se hace con la finalidad de que los niños vayan teniendo la experiencia, vayan mejorando sus técnicas, tanto de salida como técnica principalmente. Tenemos siete escuelas participando, un total de 87 alumnos, 43 mujeres, 34 hombres. La justa deportiva se celebró en el marco de la Feria Patronal en honor a Santinés Zacatelco. Al final, los mejores tiempos y primeros lugares fueron reconocidos por los jueces. La premiación consiste en medallas para primero, segundo y tercer lugar. Los mejores tiempos, las mejores marcas en distancias, para ellos es la premiación. ¿Se busca dar seguimiento para los primeros lugares? Claro que sí, el seguimiento va a ser para el siguiente ranqueo, que es el 21 de febrero, en esta misma pista sintética de Zacatelco. El selectivo consideró la categoría 2006 y menores en las siguientes pruebas. 75, 150, 300 y 600 metros, además de tetratlón, salto de longitud, lanzamiento de pelota, lanzamiento de bala y lanzamiento de disco. Y vamos, por supuesto, con otros temas. Podemos informarles respecto a nuestros Coyotes de Tlaxcala. El día de mañana tienen nuevamente partido respecto a la jornada número 4 de la Liga Premier. Van de visita contra los Ciervos y sin duda buscan ya empezar a ganar, a sumar puntos, pues recordemos que llevan puros empates. Y aquí tenemos precisamente las palabras del jugador Enos Roque. Enos Roque Pinzón cumplió una semana de entrenamientos con el equipo Coyotes. Está ilusionado, contento de volver a la cancha, aunque con un poco de temor después de salir de una lesión en la mandíbula. Pues un poco sin ritmo y pues con un poco de miedo también de volver a chocar y que se vuelva a abrir la fractura. Ansía contribuir al equipo, que dice, ha jugado bien. Pero ha tenido mala fortuna para concretar algo en lo que coincide Silvio Gabriel Rudman, técnico. Siempre Coyotes juega para ganar, ¿no? Bueno, arrancamos un torneo en el cual los tres partidos fueron tres empates. Somos conscientes de que tenemos que mejorar. De cara al duelo ante Ciervos, Coyotes no contará con Arnos Ríos, que fue operado del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Oscar Torres sigue resentido del edema muscular en el gemelo de la pierna derecha. José González, pinzamiento del hombro izquierdo. Y Giovanni Rojas con una contusión en el cuadríceps derecho. Y vamos rápidamente a la información internacional. Sin duda, mi querido Mario, en esta semana una de las notas que llamó mucho la atención, sobre todo en el mundo futbolístico, pues fue ya la despedida de Mascherano con el Barcelona. Que, por cierto, también se dejó seducir por los billetes y se va al fútbol de Chile. El defensa argentino Javier Mascherano continuará su carrera futbolística en el GB China Fortune luego de anunciarse su salida del Barcelona tras siete años y medio en la institución. El portal digital del cuadro azulgrana informó que ambos clubes han llegado a un acuerdo para la incorporación de Mascherano a la escuadra china a partir del próximo 26 de enero. El central pampero recibió este miércoles una despedida institucional por parte del Barcelona que contó con la presencia del presidente Josep Maria Bertummo, de la plantilla del primer equipo y de algunos de sus excompañeros como Carles Puyol y el francés Érica Vidal. Sobre su salida del equipo catalán, Mascherano dijo que el paso del tiempo ha sido un indicador. Detalló que antes de poner en un compromiso al club y no terminar de la mejor manera la relación, buscó una solución para que quedaran satisfechos para poner punto final de la mejor forma posible. Tanto tiempo en un lugar y más en un lugar como este desgasta muchísimo y bueno, vi o quizás ya no tenía las mismas fuerzas que tenía antes para para seguir peleando por un lugar. Bueno, pues señor David Mario estamos viendo este cambio generacional en el Barcelona. Poco a poco son los jugadores que o si bien están saliendo de la institución o están renovando sus contratos para quedarse ahí y retirarse y bueno, están llegando también los nuevos jugadores. El caso de Coutinho, próximamente se dice que Crisman podría llegar a los culés. Bueno, pues estamos viendo cómo poco a poco está terminando este Barcelona que dio muchísimos títulos en donde, por cierto, Mascherano ganó casi todo. Siete ligas españolas y por supuesto tres Champions League. Así es, pues así es. Ahora sí que así es la vida y más, más en el fútbol, mi querido Pepe, ¿no? Se empiezan a ir ya en un rato más. Yo creo que a Messi le quedarán tres, cuatro años más. Sí, Ibai. Sí, así es. La vida futbolística, por lo menos de los jugadores, es bastante corta. Por eso hay que disfrutar cuando estos astros están en su momento. Mi querido Mario, no me queda más que despedirme de ti y también de nuestro auditorio. Nos vemos el próximo lunes con más información en Ahora Deportes. Que tengas un excelente inicio que tiene este año. Muy bien, Pepe. Muchísimas gracias. Gracias y que tengas buen fin de semana. Gracias. ¿Le parece si vamos a conocer la agenda y sobre todo las actividades artísticas y culturales de este fin de semana? David Ricardo López Ugalde, director de la Compañía Independiente de Teatro Abierto del Estado de México, impartió el taller de dramaturgia del 16 al 20 de enero. Durante su estancia en Tlaxcala, comentó para Ahora Noticias sobre el tema. Hay mucho talento en México para esto y creo que tiene que ver mucho con que hay una actividad teatral muy pujante en todo el país, tanto institucional como independiente. Y entonces el hecho de que haya tantos jóvenes y tantos grupos dedicándose a hacer teatro, pues ha generado la necesidad de que haya nuevas propuestas dramatúrgicas. En el taller, los participantes conocieron desde los antecedentes históricos de la tradición oral a la literatura, sanado por los géneros dramáticos hasta la construcción de un texto. De manera muy rápida, les estamos dando algunas herramientas para que inicien su trabajo dramatúrgico. Finalmente, como bien lo dijo Isaac Newton, es la repetición constante la que hace al genio. Entonces, si empiezan a escribir y con las herramientas que les estamos dando ahorita, ellos buscarán más herramientas y quizás de aquí salga un dramaturgo excepcional. David Ricardo ha sido docente en la Universidad Autónoma del Estado de México, Plantel Valle de Chalco, en la Escuela Normal Superior de Chalco. Sus obras han sido montadas por diversos grupos independientes y universitarios. El 31 de enero de 2018 es la noche de la Superluna Azul de Sangre. Daniel Trujillo, guía de turistas, invita al público en general para acudir a la laguna de Acuitlapilco y observar este fenómeno. La idea es venir aquí a la laguna de Acuitlapilco, observar la laguna llena como sale justo atrás de mí y nosotros pues aquí admirarnos con las bellezas de la naturaleza y también de la astronomía porque también eso vale bastante. Esta observación estará acompañada de algunos rituales, entre ellos la limpieza interna de los participantes, agregó Daniel. Igualmente, pues en ese momento como estamos aquí en la laguna de Acuitlapilco y además casi a la mitad del invierno también podremos, por ejemplo, observar algunas aves. Así es que ese mismo día si quieren pueden traer binoculares, monoculares o sus cámaras. La cita será en la explanada del mercado a las 16.30 horas en la ciudad capital para trasladarse a la laguna o quien desee llegar directo al lugar se solicita su presencia a las 17 horas para iniciar con los rituales. Para mayor información, vía redes sociales en Tuxlux Ecoviajes o al número telefónico 246-112-9951. Con información de Edith López, ahora noticias. Obras de Sergio Hernández elaboradas con basura, plomo, azufre y naturaleza son exhibidas en el Centro Cultural Tijuana. Sergio Hernández, quien ha expuesto en Alemania, Suecia, Bruselas, Italia y Japón, comentó que a través de sus obras de arte fomenta la ecología porque son elaboradas con basura de plantas naturales y pedazos de pieles impresas en plomo con vinagre para darle a las piezas el cambio del desperdicio a una obra de arte. Último Tule, pieza central de gran formato, es una donación que el artista oaxaqueño hizo al Centro Cultural Tijuana. Dentro de las acciones que realiza el gobierno del estado para respaldar a las pequeñas y medianas empresas locales, el sistema estatal de promoción del empleo y desarrollo comunitario entregó herramientas de trabajo bajo el esquema de bienes en custodia a 19 proyectos del subprograma Fomento al Autoempleo. A través del Servicio Nacional del Empleo se benefició a 31 emprendedores de 14 municipios del estado que con su actividad comercial contribuyen a la generación de fuentes laborales y al crecimiento económico de Tlaxcala. Cabe señalar que las iniciativas apoyadas con un monto de más de 615 mil pesos son de los municipios de Chautempan, Contla, Guamantla, Ixtacuixla, Nativitas, Papalotla, San Juan Guatzinco, Ashokomanitla, San Pablo del Monte, Teolocholco, Tepetitla, Tetlatlaxcala y Xalostoc. Asociaciones civiles se unieron para apoyar a los sectores vulnerables del estado como es el caso de Diego quien requiere de una silla de ruedas para participar en una competencia internacional. Seis asociaciones de la sociedad civil se reunieron para llevar a cabo actividades en beneficio de los sectores vulnerables de la entidad como es el caso de reunir fondos para apoyar a Diego un niño de 13 años sobreviviente de cáncer quien requiere una silla especial para participar y representar a Tlaxcala en una competencia internacional a realizarse en Perú. Que derivado de la necesidad de realizar vinculación con otros actores sociales con la administración pública con el sector empresarial y con el sector educativo nos hemos unido a fin de lograr objetivos de cada uno que cumplan en beneficio de la sociedad. En este momento queremos presentar a ustedes el caso de nuestro amigo Diego a quien solicitamos a la ciudadanía su apoyo a fin de que pueda lograr su sueño. Creemos que es más importante cuidar de la niñez y este caso nos ha impactado. En conferencia de prensa que se realizó en el Zócalo de Apisaco los representantes de las organizaciones coincidieron que las actividades estarán dirigidas a las personas que más lo necesitan. Asistencia a personas con discapacidad auditiva con parálisis con autismo en situaciones de extrema pobreza a la defensa de niñas niños y adolescentes a contribuir en la batalla contra el cáncer a desarrollar un arte a dar acompañamiento a otras asociaciones y también a brindar alegría bajo el sistema de risoterapia. Los casos que capte cada asociación serán canalizados para que reciban los apoyos que requieren. Diana Rivera ahora noticias. En Tlaxcala el Partido Revolucionario Institucional junto con el Partido Verde Ecologista de México Nueva Alianza y el Partido Socialista trabajan en una candidatura común que garantice el triunfo en los 15 distritos locales en juego. Florentino Domínguez presidente del Comité Directivo Estatal del PRI detalló que en días pasados se realizó una adenda a la convocatoria para diputadas y diputados locales por el principio de mayoría relativa en donde solo se recorrieron fechas pero las bases y fases previstas siguen vigentes. En el terreno local precisó Domínguez Ordóñez existe mucha voluntad política para ir a una candidatura común por parte del Partido Verde el Panal y el Partido Socialista pues juntos dijo es una mega alianza por Tlaxcala que posibilitará refrendar el triunfo en la mayoría de los 15 distritos locales en juego. Cabe mencionar que es conveniente una candidatura común pues con ellos se evitan equivocaciones en las formas de votar y se garantiza que no haya tantos votos nulos como ha ocurrido en pasados procesos electorales donde incluso se llegaron a perder espacios en el Congreso de la Unión. Hasta 400 pesos gastarán las familias para vestir a sus niños Dios como parte de la tradición del Día de la Candelaria los precios dependen del tipo de bordado y calidad en la tela. Cada 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria que es una de las tradiciones con mayor arraigo entre la Grey Católica en la que recuerdan la presentación de Jesús en el templo y aprovechan para vestir con diferentes atuendos la imagen del niño Dios. Para esto los creyentes invierten más de 400 pesos como lo detalla Lourdes Guzmán Comerciante. Dependiendo el santo es lo que lleva por ejemplo ahorita estoy vistiendo lo que es San Miguel Arcángel que lleva su vestidito su capa su vestidito su capa lo que son sus accesorios en este caso es su escudo su espadita y su coronita. De los que vienen más elaborados sí son un poco pues se puede decir caros pero tenemos sencillos por ejemplo como este tipo de ropa son sencillas este no sé 280 pero tenemos más caras que son de 400 a 450 o sea eso son dependiendo el tamaño también y dependiendo la ropa. La variedad de este tipo de trajes va desde el tamaño color bordados y accesorios como lo explica Polo. Normalmente exhibimos la ropita en un solo modelo que es el más grande es donde más luce y ya de ahí pues nos traen las por ejemplo aquí tenemos diferentes tamaños de los más pequeñitos hasta en 50 pesos dependiendo también de la imagen que deseen vestir a sus bebecitos. Si usted desconoce esta tradición Lourdes nos explica cómo vestir la imagen. El primer año se viste siempre de blanco ya sea de bebé o lo que son los ropones y debe de ir acostado porque se supone que es bautizo es bebé bebecito ya el segundo ya va a ir sentado y ya puede ir de algún color porque tenemos ropa de colores de abundancia de zanjuritas de no sé es dependiendo también la gente. De acuerdo con Lourdes el tercer año la imagen se coloca de pie y puede vestirse de la forma que usted guste. Diana Zempualteca ahora noticias. Y la Universidad Tecnológica de Tlaxcala dio la bienvenida a los estudiantes Angie Alexandra Sotelo Zapata y a Camilo Andrés Coca López provenientes de la Universidad de Santo Tomás Campus Villavicencio de Colombia quienes estarán en territorio tlaxcalteca por un periodo de seis meses de enero a julio para realizar estadías profesionales. Lo anterior derivado del interés del secretario de Educación Manuel Camacho Higareda por impulsar y promover un intercambio de movilidad internacional entre las dos universidades y en virtud de los convenios que esta casa de estudios ha celebrado con institutos de otros países. El rector de esta institución Humberto Becerril destacó que gracias a este intercambio en próximos días dos alumnos de la UTT viajarán a Colombia para continuar su formación académica de ingeniería por el mismo periodo en la institución educativa colombiana. Y ya nos vamos pero mire rápidamente agradecer agradecer esta noche el que hayan estado con nosotros a través de Facebook Rubén Hernández quien dice que nos ve desde la Magdalena Tlaltelulco Don Rubén un fuerte abrazo un muy buen fin de semana Don Nicolás Torres hola viéndolos desde el municipio de Españita oiga oiga que hermoso municipio apenas estuve por ahí y mire me quedaron ganas de regresar un saludo a nuestros amigos de Españita y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado a nombre de este gran equipo les deseo que tenga un buen fin de semana y nos encontramos el próximo lunes gracias Música 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 Música